Este jueves, Ana Gabriel hizo vibrar al público lagunero en una noche memorable en el Estadio Revolución. Conocida como la luna de América, la talentosa conductora sinanoense, ofreció un espectáculo inolvidable que cautivó los corazones de miles de asistentes. Desde el momento en que la entrada principal del recinto empezó a llenarse de admiradores y el flujo vehicular aumentaba, se percibía la expectativa y emoción en el ambiente. A las 21.25 horas, el diamante se sumió en la oscuridad y Ana Gabriel hizo su entrada triunfal, provocando una explosión de entusiasmo entre el público. Con canciones emblemáticas como Esta Noche, Soy Como Quise Ser y Tú y Yo, Ana Gabriel prometió una velada inolvidable para todos los presentes. Su conexión con el público fue evidente, cuando expresó su alegría por estar de gira por su país y próximamente visitará Brasil y Holanda. El momento más emotivo llegó cuando interpretó Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, acompañada de una guitarra, logrando erizar la piel de más de uno. La noche también estuvo marcada por momentos de nostalgia y reconocimiento, como cuando interpretó No me digas, en nombre de Rocio Durca y el vivo de Juárez. Después de un breve receso, Ana regresó al escenario para complacer a sus fans con temas como Hay amor, mientras el público pedía más. La velada culminó con una atmósfera mágica, donde el público, iluminando la noche con luces de celulares, enalteció la luna de América, cerrando así una noche llena de recuerdos, emociones y éxitos.